Se bien, domingos hasta las 10 de la mañana, pasta de campeón, Nacho Boado, prepara la receta para que el día tenga un sabor especial, Rock'n'Pop. 9 de la mañana, 2 minutos, seguimos hablando con todos ustedes, 11, 70, 82, 0, 95, 9, en un ratito arranca Djokovic con Kasper Rudd, una de las semifinales del Master 1000 de Roma, recordemos el otro, el Batacazo, por ser pista de tierra batida, Peke Schoerman ayer le ganó a Rafa Nadal y va a enfrentarse con Djokovic para la otra semifinal, nosotros ahora nos metemos en el mundo del volei, de la mano de otra de nuestras estrellas, Jordán Galiquio, Jordán querido. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mientras algunas ligas de volei en Europa calientan motores, otras ya han puesto la maquinaria en marcha, por decirlo de alguna manera, Italia, Turquía, con presencia argentina, o por qué no Brasil con los estaduales que están arrancando por esta fecha, en Argentina el equipo que ha sido punta de lanza es UPCN, el gremio conducido por Fabián Armoa ya está entrenando y una de las voces que nos debíamos en lo que va a ser su regreso al volei argentino es el de Junior Santos, el central, nacido en Brasil, pero ya con amplia trayectoria en nuestra liga, llegó muy joven luego de ser campeón juvenil, con la selección verde-amarela a ponerse la camiseta de azul. Después jugó en UPCN donde fue campeón, tuvo un paso importante por Bolívar donde fue subcampeón y además vistió la camiseta de Obras de San Juan. Recientemente papá tiene la chance de jugar en nuestro país y en el equipo que se está armando para quedarse con todo. Escuchamos lo que dice Junior de esta vuelta al gremio y del regreso al trabajo. La verdad que en lo personal es lo mejor que me podía haber pasado en este momento volver a UPCN, no solamente por el hecho de UPCN en sí mismo, sino que la posibilidad de estar con mi familia y con mi hijo. Así que imagínate, una alegría. Y ahora que empezamos a entrenar, también muy contento porque después de un par de meses de incertidumbre, de ni siquiera saber si íbamos a empezar a entrenar, el equipo ya arrancó. Y bueno, expectante de hacer un buen papel. En lo personal realmente solo tengo que agradecer y bueno, la mejor de las motivaciones para afrontar todo lo que se viene. La verdad que más allá de la incertidumbre, yo creo que la liga sí se va a jugar y por eso nosotros queremos estar preparados para cuando eso suceda. Por eso ni bien se liberaron las actividades, nosotros pusimos fecha y arrancamos. Así que esperemos que empiece pronto porque bueno, ya son muchos meses sin tocar la pelota, digamos. No solamente acá en San Juan, sino que todos los clubes del país y esperemos que la liga vuelva lo antes posible. Para el disfrute de los amantes del vole. El deporte nos trae relaciones simbióticas, verse reflejado en el espejo del otro. Eternos rivales. River y Boca, Boca y River por decirlo en el fútbol argentino. O Barcelona y Real Madrid, el derbi por excelencia del fútbol mundial. En el volei argentino y hace ya más de una década, hablar de Bolívar y UPCN es hablar de que uno le ha levantado, le ha elevado la vara al otro. Bolívar este año ha anunciado que no será parte de la liga argentina. Y Junior, que supo vestir las dos camisetas pero que este año vuelve a ponérsela del gremio, opina al respecto. Y una pena realmente lo de Bolívar porque bueno, es uno de los equipos históricos de la liga. Desde que arrancó en el año 2002 hasta la fecha, 18 años es mucho tiempo, mantenéndose, alternándose en lo más alto, ¿no? Desde que surgió UPCN y la verdad que la liga pierde mucho. La verdad que me cayó muy mal la noticia porque no solamente por la rivalidad que siempre se han dado encuentros muy lindos, pero también la misma ciudad de Bolívar que de hecho tuve la oportunidad de vivir ahí una temporada. Pero siempre cuando he ido con UPCN o con otros equipos, la gente siempre me ha tratado muy bien. Y es una ciudad que vive el vole con mucha pasión. Así que estoy seguro que ellos siguen muy tristes, pero bueno, veo por las redes que ellos están tratando de hacer con que Tinelli cambie de opinión. Ojalá lo logre porque, bueno, la liga argentina que tendría que estar en ascenso con la salida de Bolívar es un claro descenso de nivel de liga. Pero bueno, nosotros no tenemos la culpa, lamentablemente, y bueno, vamos a afrontar a todos los equipos que decidan jugarla porque, bueno, UPCN siempre se plantea de esa manera. Pero realmente espero sinceramente que Marcelo recapacite y sí que haya el equipo de vole profesional porque la ciudad se lo merece. De hecho, la ciudad de Bolívar vive del vole, no hay otro deporte en Bolívar. Así que nada, espero que realmente den marcha atrás y haya equipo para este año. Interesante escuchar en pasta de campeón la palabra del central nacido en Brasil de 2 metros 7 que será sin duda uno de los referentes del conjunto sanjuanino en esta temporada. Ya iremos hablando en los próximos días de cómo comienza a definirse la Supercopa Italiana y el comienzo de las ligas en Europa y en Brasil, esperando que la pelota vuelva a volar en el volei argentino.